Yo no acepto que unos mercenarios, grupo insegurar, que entren al país, hagan lo que quieran, entren por donde quieran, salgan por donde quieran, secuestren un vehículo, se lleven ese vehículo sin el conocimiento de las autoridades. Acá tendrán que dar explicaciones. No acepto yo, no acepto como legislador, como parlamentario del Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Está de acuerdo con el trabajo del Comandante de la Policía, del Ministro de Gobierno? Es una atribución de nuestro presidente de revisar el trabajo y la eficiencia con el cual están realizando su trabajo estas unidades. Para mí, realmente es indignante que estos sujetos hayan venido y luego hoy se ven como grandes héroes en Chile. Hoy, inclusive, algunos aquí en Bolivia aplauden, por supuesto. Nos han permitido mostrar la corrupción, pero para mí, reitero, son especie de un grupo irregular de mercenarios, que entran por donde quieren, hacen lo que les da la gana en el país y salen por donde les da la gana, con un vehículo. ¿Dónde estaban nuestras autoridades? ¿Por qué no se dio parte? ¿Por qué no se los ubicó, se los condujo ante la justicia para que expliquen y además pidan la colaboración y los procedimientos que corresponden? Gracias. Gracias.